Y desde Puebla Cuando se mueve en tu vientre Saltas y gritas llenas de emoción Es que tú sientes latir su corazón Te sientes muy orgullosa Porque tu sueño se ha hecho realidad Pues tenías miedo de no poderte embarazar Lo quieres más que a tu vida Que no te importa el dolor que pasarás Cuando lo tengas de gusto llorarás De gusto llorarás Y desde Puebla Tu grupo Cruzeos Música Te sientes muy orgullosa Porque tu sueño se ha hecho realidad Pues tenías miedo de no poderte embarazar Lo quieres más que a tu vida Que no te importa el dolor que pasarás Cuando lo tengas de gusto llorarás Te sientes muy orgullosa Te sientes muy orgullosa Porque tu sueño de no poderte embarazar Porque tu sueño se ha hecho realidad De gusto llorarás Y desde Puebla Grupo Cruzeos